Continuamos con más de Car One semi nuevos con este Suzuki Swift modelo 2013 en color amarillo Rally. Esta unidad la encuentras con interior en tono negro, motor 4 cilindros, aire acondicionado, bolsas de aire, radio AM, FM y CD con lector de MP3 con comandos de audio al volante, vidrios y seguros eléctricos, faros de niebla y rines de aluminio. Cuenta con un precio de $135,000 pesos. Si quieres ver mayor variedad de autos semi nuevos entonces búscanos en YouTube como Car One Semi Nuevos.